Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! Un buen día, todo comenzó. La historia lo describe así. Llegaron los reyes magos a saludarte a ti. Uno de mis grandes deseos, por ejemplo, este año es poder publicar mis cuentos en físico para que puedan estar en todos los países que me escuchan. Así que ese es mi gran deseo para este 2023. Ya me contarás en tus mensajes de voz cuál es tu deseo de este año. Ok, los espero. Ya saben que mejor dejen sus mensajes en el Facebook porque ahí no se borran. Lamentablemente en Instagram, si en dos días no los escucho, se borran. Bueno, el Día de Reyes es muy importante en algunos países. Yo sé que, por ejemplo, en España es súper importante porque es el día en que los niños reciben regalos. ¿Y de quién? De los reyes magos. Ya me contarás si también en tu país celebran los reyes magos. O, como en otros países, reciben los regalitos debajo del árbol de Navidad, el 25 de diciembre. Así que encontré este cuento que espero disfruten. ¿Nos acomodamos? ¿Sí? ¿Están listos? Entonces, ¡que empiece el cuento! Un sustituto para Baltasar. Escrito por Eva María Rodríguez. Melchor, Gaspar y Baltasar preparaban su equipaje un año más para salir a repartir regalos la noche del 5 de enero. Era un equipaje muy grande, pero ligero a la vez. Menos mal que tenían mucha ayuda. Muchos pajes que se encargaban de todo. Pero ese año, no se sabe cómo, Baltasar se cayó del camello justo cuando empezaban el viaje. ¡Ay! Se quejó Baltasar. ¡Qué caída más tonta! ¿Estás bien, amigo? Preguntaron a Coro, Melchor y Gaspar. Me duele el tobillo. Creo que no lo puedo mover. Los pajes corrieron a ayudar al más joven de los reyes magos. Pero aquello no pintaba nada bien. Baltasar apenas podía moverse. Ese 5 de enero no podría repartir regalos. ¿Qué voy a hacer? Se lamentaba Baltasar. Muchos niños me esperan. Y se llevarán una gran decepción cuando no me vean en la cabalgata. Y se encuentren sin los regalos que yo les tengo que entregar. Tranquilo, Baltasar. Dijo Melchor. Buscaremos un joven paje que pueda sustituirte. Eres mago. Podrás pasarle tu poder durante un rato para que sea capaz de estar en millones de sitios a la vez. Melchor y Gaspar buscaron entre los pajes, pero ninguno encajaba. Unos eran muy rubios, otros muy pelirrojos y otros demasiado jóvenes. Melchor y Gaspar se estaban volviendo locos. Los pajes eran muy serviciales, pero ninguno servía para sustituir a Baltasar. Si no era la piel, era la forma de los ojos o si no el tipo de pelo. Entonces, a lo lejos, Baltasar vio a un niño desconocido que no iba vestido de paje. Espera un momento. ¿Puedes acercarte hasta aquí, por favor? Dijo Baltasar. Al darse la vuelta, los tres reyes magos se quedaron mudos. El niño era perfecto. Su piel oscura, su mirada intensa y brillante y su sonrisa encantadora dejaron a todos admirados. ¡Me he perdido! Dijo el niño. He salido a buscar algo de comida para mi familia y me he perdido. No sé cómo volver a casa. ¡Pobre niño! ¡Nosotros te ayudaremos! Dijo Melchor. Esta noche visitaremos todo el mundo. Continuó Baltasar. Ven con nosotros y así cuando lleguemos a tu casa, te podrás quedar allí. ¡Estupendo! Contestó el niño. Yo iré con Baltasar. Lo siento, pequeño. No va a poder ser. Dijo el rey Baltasar. Me he caído del camello y me duele mucho el tobillo. Creo que no puedo viajar esta noche. De hecho, estábamos buscando un sustituto para mí cuando... Cuando has aparecido tú como caído del cielo. Baltasar se dio cuenta de que aquel niño podría ser el rey Baltasar esa noche. No solo por su aspecto, sino por la nobleza de su corazón. Podía verse a distancia la naturaleza amable y cordial de aquel muchacho. ¡Claro que los ayudaré! ¡Se los prometo! Dijo el niño. Pero yo no soy mago. ¿Cómo conseguiré viajar por todo el mundo en una sola noche? Yo te prestaré mi poder. Dijo Baltasar. Verás qué divertido es. Baltasar le dio al muchacho unas cuantas instrucciones y emprendió su viaje con Melchor y con Gaspar. Nadie notó la diferencia. A la mañana siguiente, se reunieron Melchor y Gaspar con el verdadero Baltasar para contarle la experiencia. Allí estaba también el joven sustituto. Ha sido una noche perfecta. Todo ha salido muy bien. Los tres reyes magos hablaron y hablaron durante horas. Mientras el pequeño se fue alejando de los magos para ocultar su cara de tristeza. Pero los reyes enseguida se dieron cuenta de lo que pasaba. El niño que tanto les había ayudado se había quedado sin regalo. ¿Cuál era tu deseo, pequeño amigo? Con tanto ajetreo no te hemos dado tu regalo. Yo solo quiero volver con mi familia. Mis hermanos pequeños estarán tristes y hambrientos. Ni Melchor ni Gaspar se habían acordado de la promesa que le habían hecho al niño. Iban a dejarlo en su casa cuando pasaran por allí. ¿Por qué no te has quedado en casa con tu familia cuando hemos pasado por allí? Preguntaron. Si me hubiera quedado allí, no hubiera podido terminar de repartir los regalos como les prometí. ¿Sabes qué? Yo te llevaré. Mi tobillo está mucho mejor. Baltasar llevó en su camello a su pequeño sustituto de vuelta a casa. Cuando llegaron, todo el mundo los recibió con los brazos abiertos. Los más pequeños no se lo creían. El mismísimo rey Baltasar estaba en su casa con el mejor regalo del mundo. Su querido hermano, al que creían desaparecido, estaba allí con ellos. Toda la familia agradeció de corazón al rey Baltasar que les hubiera devuelto al niño. Baltasar les contó lo que el niño había hecho. Y todos sintieron gran admiración por el niño, al que felicitaron por su generosidad. En agradecimiento, les voy a dar lo que quieran. Dijo Baltasar. Ya tenemos todo lo que queremos, rey Baltasar. Dijo el más pequeño de los hermanos. Mi hermano está en casa y está bien. Ninguna otra cosa vale tanto como que estemos todos juntos. El rey Baltasar se fue emocionado con aquel encuentro. Desde entonces, llama a su pequeño sustituto todos los días 5 de enero para que le eche una mano en la gran noche. Porque nada le causa mayor alegría que llevarlo de vuelta a casa y ver cómo lo recibe toda su familia. Y colorín colorado, este cuento del Día de Reyes se ha acabado. ¡Ay, qué bonita historia! Espero que tengas un lindo Día de Reyes. En otros países, de lo que yo sé, por ejemplo en el Perú al menos, tenemos lo que se llama Bajada de Reyes. Nos reuníamos, me acuerdo en la casa de una tía, de mi tía Lola, y nos reuníamos todos, primos, tíos, sobrinos, éramos como 50 personas. Y había, por supuesto, comida y música. ¿Pero por qué se llamaba Bajada de Reyes? Porque cada niño, cada persona pasaba por el gran nacimiento o Belén, como también se le conoce, y escogía, por ejemplo, la vaquita, el burrito, un arbolito, lo que sea. Y era como desarmar en familia el Belén, ¿no? El nacimiento. Y así tengo esos recuerdos de mi niñez. Bueno, hay otros países que celebran el paso de los reyes y hay un desfile y todo, ¿no? Como sucede en España, ¿no? Recuerdo haber estado en un desfile con los camellos y los reyes. Muy, muy lindo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con las preguntas. ¿Sabes qué me gustaría? Invitarte a visitar mi página web, latiabotas.com. Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos educativos en YouTube, escuchar todas mis canciones en Spotify, comprar la versión e-book de los cuentos de los amigos del mar, así como la versión bilingüe de Orlando el Pulpo en libro físico. Te espero en latiabotas.com. Hoy vamos a terminar bailando, ¿ah? Bailando y cantando con la canción de los reyes magos, así que no te muevas. Vamos rápidamente con las preguntas. A ver, pregunta número uno. ¿Cuál de los reyes magos se cayó de su camello? ¿Cuál fue la solución que se les ocurrió a los tres reyes magos? Correcto, buscar un sustituto. Pregunta número tres. Y cuando finalmente encontraron a este sustituto, ¿quién fue? Sí, fue un niño moreno con mirada profunda, muy parecido a Baltazar. Pregunta número cuatro. ¿Y así de fácil el niño reemplazó a Baltazar? ¿Nadie se iba a dar cuenta? ¿O los magos hicieron algo en especial? Así es, Baltazar hizo magia para que nadie se dé cuenta. Última pregunta. ¿Y qué regalo recibió el niño a cambio de su buen corazón? Pues el niño era muy noble, ¿no? Muy lindo. Solo quería regresar a casa porque para él era muy importante regresar con su familia. Incluso estaba muy preocupada por él. Muy bien. Y esta fue la historia para empezar el año. La historia de los reyes. Y como te dije al principio, espero que tengas un estupendo 2023. Yo voy a seguir escribiendo cuentos para todos ustedes y también buscando otros autores que me encantan para poder compartirlos con toda esta maravillosa audiencia que tengo en diferentes países del mundo. ¡Los quiero muchísimo! Vamos a despedirnos cantando los tres reyes magos. Les dejo un gran beso. ¡Chao, chao! Un buen día, todo comenzó. La historia lo describe así. Llegaron los reyes magos a saludarte a ti. Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trencito, también una muñeca ideal, también una muñeca ideal, que siempre me diga así, mamá. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. Un buen día, todo comenzó. La historia lo describe así. Llegaron los reyes magos a saludarte a ti. Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trencito, que me diga así, uh, uh, también una muñeca ideal, que siempre me diga así, mamá. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. Y el otro va a saltar. ¡Y el otro va a saltar! Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto